Aplausos Y también tita ¡Ay! ¡Ay, tita! ¡Mira la madre que te parió a Dani! ¡Vamos! Hacia... Ahora sí, coño, el concierto vale 5 euros cuando vayas, te vas a tener que ir pagando, ¿vale? Eso es preguntarle a Fabri, ¿eh? ¡Ay! ¿Cómo estás vos? Yo estoy rosco, yo estoy rosco. No me vuelvas a mi casa, ¿vale? ¡Puta madre que te vayas! ¿Qué? ¡Gol! ¡Gol! ár de mate ¡Guay! Na de mate ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!